¿Qué pasa con Mario Cronenbol? Prácticamente están destrozados, además de televisores, radios y todo lo que se encontraba a su paso. Según informaciones, los guardias de seguridad que estaban custodiando justamente esta vivienda fueron amenazados y encerrados en una caseta para que ellos no digan nada, no vieran nada. Es más, intentaron quitarles sus teléfonos celulares para evitar que ellos puedan fotografiar o filmar a las personas que estaban realizando estos destrozos. Ahí podemos observar en imágenes justamente lo que les mostraba hace un momento, televisores prácticamente nuevos, destrozados, además de algunos parlantes. Sin embargo, esta no es solo la única parte que ha sido objeto de actos vandálicos, sino también en la cocina. Vamos a ingresar hasta la cocina. Si la cámara nos acompaña, por favor. Vean, esta es la puerta corrediza. Vamos a ingresar de esta forma, no se puede de otra. Ahí podemos apreciar microondas, hornos, refrigeradores, que prácticamente son nuevos y están totalmente destruidos. Ahí podemos ver. Según informaciones, esta vivienda fue estrenada antes de las elecciones. Tiene pocos días de uso, como se puede observar. Incluso están con los plazafor, no lo habían ni siquiera utilizado. Sin embargo, ya se encuentra en estas condiciones. Hasta el momento no se conoce si es que se ha formalizado una denuncia. Sin embargo, las personas que viven, que habitan justamente la zona, no han querido vertir opinión alguna debido a temor a represalias. Los mismos guardias de seguridad se han retirado del lugar, puesto que ellos afirman que pretenden resguardar su integridad física. Ellos están con miedo. Con esta información, volvemos a estudios. Gracias por ver el video.